Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Beme Informática hoy les voy a explicar a cómo desinstalar esas aplicaciones que vienen preinstaladas en windows algunas porque son del propio windows 10 y otras porque son parte de la marca del ordenador ya sea hp lenovo el que sea y que mete esas aplicaciones digamos preinstaladas a veces algunas no se pueden desinstalar y otras como son tantas pues es un poco lata bien todo lo que vamos a hacer es descargar una aplicación que lo va a hacer por nosotros nos metemos por internet nos vamos a ir a esta página y aquí lo tenemos de por el download file le pinchamos y vamos a esperar un momento que ahora lo vamos a poder descargar vamos a ver si no nos sale pues le haríamos aquí donde pone clic y ya le digo guardar como y lo voy a echar aquí directamente en la carpeta de descargas y ahora le digo que me lo extraiga bien ahí lo tendríamos y ahora me voy a ir a la carpeta de descargas bien ahí tengo el programa y lo voy a ejecutar dos veces y le digo que sí y ahora él ya me saca hay diferentes programas que yo no los he instalado que me venían con el propio windows por ejemplo vemos aquí uno de windows health otro que es news otro que es music phone bueno una serie de ellos que en principio igual no me interesaría es tan sencillo como marcar en el que queramos y él me diría que lo va a desinstalar o si quiero desinstalar todos tengo también aquí un botón que pone remove all y podría quitarlos todos entonces ella sería elegir lo que yo me interesa y luego lo bueno que tienes que tiene aquí un botón para reinstall o sea que si me he equivocado lo puedo recuperar sin necesidad de andar buscando por internet etcétera entonces tan simple como lo que se ha dicho por ejemplo marco este pone travel le digo que sí y en un momento pues lo tendríamos descargado y así con todos los que quisiera muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana